Hemos dado sanción definitiva, bueno, la verdad que no es fácil, lo decía cuando empezaba mi alocución, no es fácil ser vecino del departamento Orán por toda la conmoción que ha generado esta situación, pero entendemos, y lo hemos hablado, hemos analizado toda la situación, todos los expedientes, entendemos que es para el mejor y el mejor funcionamiento de este municipio, los vecinos de Aguas Blancas se merecen que sus servicios puedan seguir funcionando, y bueno, esta situación de la detención del intendente el día martes, genera una situación de inestabilidad y de una crisis institucional. ¿Hasta cuándo se va a prolongar esta intervención? Esta intervención, en el proyecto de ley, lo que menciona es que hasta que se elija el nuevo intendente, si bien todavía el gobernador y el Poder Ejecutivo todavía no han enviado el proyecto para las próximas elecciones, entendemos que tiene que ser próximamente, entendemos que en las elecciones intermedias que tenemos el año que viene, se va a convocar las elecciones de intendente, pero la intervención durará hasta el 10 de diciembre del 2025. ¿Se conoce, no se sabe el nombre de quién podría ser el interventor? No, 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 este proyecto prevé que el Poder Ejecutivo Provincial sea quien designe la autoridad que va a realizar la intervención, así que esperamos que se promulgue esta ley y que rápidamente se pueda designar una persona idónea, capacitada para conllevar esta situación. Sin dudas que esta situación generó una conmoción, como vos lo decías, tenemos un intendente que está detenido, un juez que está con un pedido de detención a través del Ministerio Público, y esto genera una conmoción, genera incertidumbre, genera una situación difícil, así que nosotros lo que queremos desde este lugar es llevar tranquilidad, acompañar en el proceso que se está llevando ante la intervención, y que la justicia pueda trabajar nosotros en esta Cámara y en el Poder Legislativo en general, nosotros no estamos para decir la culpabilidad o no del intendente por lo que ha realizado, eso corresponde a la justicia, al Ministerio Público que pueda investigar, nosotros lo que vemos es que la crisis institucional de la detención del intendente no puede conllevar con los servicios y el trabajo del municipio.